Tipos de personas aplaudiendo El normal El ansioso ¡Bravo! Estoy ansioso, de veras El amargado La delicada El chistosito ¡Demos un aplauso, por favor! ¿Entendiste? Porque nada más dijo un aplauso y por eso di un aplauso ¿Qué? Los que tienen las manos ocupadas El sentimental ¡Bravo! ¡Bravisimo! ¡Bravisimo! El convencido ¡Bravisimo! El que quiere ser el último aplauso ¿Quieres una competencia o qué? El que tiene los pies en la tierra No, pues qué chido